Okia, la película de Netflix, la película del escándalo, o más bien de la productora que ha generado el Affair con Cannes. Estamos ya finalizando el día, van a ser las 9 de la noche ya aquí en Cannes, y bueno, hoy fueron 3 películas, no pude entrar, ni ayer ni hoy pude entrar a ver Bárbara, de Mathieu Almerich, pero pude entrar a una película que no tenía programada, en la quincena, de Philippe Garrel, que se presentó con El amante del día, o algo así, sería la traducción. Es una película que trata de un profesor que tiene una amante, o vive con una chica que tiene la misma edad de su hija, mientras su hija está terminando una relación amorosa y todo lo que le duele a su hija. El tema, me gustó mucho esta película de Garrel, porque trata de una visión del hombre y de cómo estamos, o pasa, este profesor de filosofía a ser un modelo de redefinir la masculinidad. Tiene un discurso que se lo echa él solo, pero realmente cuando va uno a ver, pues no ha podido superar al macho que tiene por dentro, y entonces la chica, la joven, que tendrá 25 años, su nueva novia, pues le hace pasar muy malos ratos, o él está como en la misma situación que estuvo su hija, ¿no? Y bueno, aunque la actuación de la hija no resulta muy chévere, en general la película es sólida, tampoco entiendo mucho por qué es el blanco y negro, no había nada como muy dramático que no se pudiera mostrar allí, pero bueno, en general la película bastante bien. Mohamed Razaulov, y se trata de... la película se llama Un hombre íntegro, se podría traducir así también, y bueno, es un tipo que tiene unos problemas con el vecino, unos problemas muy serios, lo llevan a una bancarrota y a un fuerte enfrentamiento con su mujer. Él decide actuar, ¿no? Y cuando se enfrenta a este monstruo, porque el tipo no es... el vecino no es una buena persona, pues vemos cómo con muy buen manejo de tiempos y ritmos y cámaras, elementos cinematográficos clarísimos, y un guión sólido, muy muy bien construido, muy bien amarrado, vemos cómo uno se termina... o el que combate a un monstruo termina volviéndose un monstruo también, ¿no? La primera película de la mañana, pues, fue el show de Cannes en el affair que tiene con Netflix, pues porque realmente, más allá de lo que trata, que es una película entre comedia para Occidente, para los que están en Nueva York y los gringos, digámoslo así, drama para los que están en Corea, es una niña campesina que cuida a un cerdito, y se van mezclando acá. El papel de Paul Dano es brillante, como siempre, muy 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 bien sostenido su personaje. Tilda Svinton también, como cómica, lo hace muy muy bien. Y entonces, ni hablar de Jigen Hall, también, que la logra muy bien haciendo de... como si fuera un científico de estos que salen en Nat Geo cuidando animales, ¿no? O en Animal Planet. La organización terminó dándole la razón a Will Smith en su controversia, la que tuvo con Pedro Almodóvar en la inauguración, porque realmente los problemas que hubieron antes de que empezara la transmisión, la película comenzó y 10 minutos después la tuvieron que parar, volver a hacer todo, reprogramar, y 30 minutos después estábamos volviendo a empezar a ver la película. Eso trastocó, pues, muchas, muchas... el programa que muchos teníamos. Volviendo a la película, pues, además de la comedia, el coreano logra dar un mensaje, otra vez de crítica, esta vez al sistema, al sistema capitalista y al consumismo, muy fuerte, muy bien argumentado, a veces un poquito explícito, más explícito de lo que se necesita, pero hay que entender, pues, que esta es una película de Netflix, ¿no? Es decir, que sería una película para todos los públicos, desde niños hasta adultos. Y ahí veo el problema. El problema no es de Netflix, en el sentido de que vengan sus películas acá, sino es por qué Cannes las trae. No hay grandes... No están las mayores en este festival. No está la Fox, no está Paramount, no está Sony. Y eso significa que los nuevos jugadores, pues, son Netflix, más bien, y Amazon. Y, bueno, eso... No sé cómo van a jugar entonces ahora, realmente, porque los grandes actores, los grandes directores se están moviendo, obviamente, por el dinero y la comercialización, que necesita el cine, porque si no, no se hacen películas, a estos personajes, ¿no? Vamos a ver en qué sigue el festival. Los invito, por favor, a leer las reseñas, también, de ayer, del día de ayer, y las de mañana. Y, por favor, suscríbanse, también, ahí en la parte superior de la web, para que tengan la información diaria de lo que está ocurriendo acá. Los videitos también los estamos subiendo constantemente. Un abrazo para todos y chao. ¡Gracias!